Buenas tardes, señor don Guillermo López Martínez, representante de herederos del excelentísimo Conde de la Corte, señor don Luis Miguel Parrado, periodista taurino y analista del Campo Bravo, moderador del acto, así como buenas tardes a la directiva de la Peña Taurina, miembros de la Peña Taurina, vecinos, profesionales del toro que nos acompañan, aficionados, en definitiva, amigos todos, es para mí un honor y un placer daros la bienvenida y presentar este acto organizado por la Peña Taurina de Cuartey. Solía decir siempre que me encontraba aquí estos años anteriores, aquella manida coletilla de un año más, pero este año está totalmente fuera de lugar. Ojalá fuera un año más. Ojalá no hubiéramos tenido un parón que ha costado vidas, economía, disfrute y afición al toro bravo. Es el año, es la vuelta y con todas las consecuencias, con todo su rigor y con todo lo que nos ha caracterizado a lo largo de estos años. Este es el año de la vuelta y la vuelta no es cualquier cosa, no solo estar aquí de nuevo, sino volver a ser la Peña Taurina de Cuartey haciendo toro, así con mayúsculas, porque si había que volver, esa vuelta tenía que ser con el toro, su fiesta y su cultura que hoy nos convoca. Celebrar y difundir el búho al carrer es, podríamos decir, la esencia misma de esta tierra valenciana que nos ha visto nacer y crecer en el amor por el toro, verdadero elemento vertebrador de la cultura de los pueblos valencianos. Le pese a quien le pese y no son pocos a los que le pesa. Pero nosotros lo primero que somos más y lo mejor, que nuestro sentimiento es más puro. Y como obras son amores y esto se demuestra con hechos, ahí descansan, listos y preparados, noticiero y viscoso, con el hierro de toros del torero, adquiridos en Corras la Fisió, que mañana obrarán ese milagro contemporáneo que es el de ver y medirse a un toro bravo en todo su esplendor, por las mismas calles por las que transita nuestro día a día. Humildemente lo digo, un milagro contemporáneo, un oasis en nuestra sociedad arreglada y automata. Todo esto y más es el búho al carrer, el mayor espectáculo popular, por salir del pueblo y ser para el pueblo del mundo. Y si el búho al carrer representa la vertiente, diríamos, práctica de nuestras meñas taurinas, no descuidamos la parte que podríamos definir como teórica, la reflexión, el estudio y la erudición con el toro como eje y que se materializan actos como el de hoy. Un acto que no me puede alegrar más, primero por la vuelta a la normalidad que representa y segundo por quien lo encarna, a nivel taurino por la ganadería y a nivel humano por quien la representa. Hablamos de Guillermo López, nuestro invitado, flamante representante del hierro de los herederos del excelentísimo conde de la corte, graduado en economía y de sólo 27 años de edad. Es por ello, bueno, que ahora se entiende, ¿no? Quien me conoce. ¿Por qué me ilusiona de forma especial poder contar con el invitado de hoy? Sí, a veces quien les habla, pues Luis María Garrido, amigo y aficionado ante todo, es mi condición de empresario taurino, que fundé mi empresa con 25 años y ahora con 28 años, habiendo superado no pocas piedras en el camino, pues me puedo sentir un poco solo en un mundo integrado en todos los sentamientos del sector por profesionales cuya media edad prácticamente doble la mía. Y la nuestra, Guillermo. La versión más académica en base a la formación estratégica y de proyecto que podamos imprimir los jóvenes en la tonomaquia necesita que podamos hablar el mismo idioma y por eso me ilusiona encontrar ganaderos de esa juventud y formación coincidentes en ambos casos. Porque si algo tengo claro es que el futuro de la tonomaquia pasará por las manos de los jóvenes o no pasará. Y para sino jóvenes en las dehesas, jóvenes en las tertulias y jóvenes en los despachos, no para quitar a nadie, sino para combinar y crecer. Combinar la experiencia con la visión nueva, la solera con el idioma de la juventud que hay que captar, el poder con las nuevas técnicas y conocimientos, ahora o nunca. Volviendo a nuestro invitado, conoceremos el porqué de la decisión de coger las riendas de hierro familiar con esta juventud y especialmente el carácter que ellos le pueden imprimir a un hierro legendario, histórico, clásico, fundamental. Y es que aquí vemos al joven Guillermo, joven ganadero, con el que podríamos definir como la abuela del 90% del ganado actual, el que copa en nuestras plazas y también nuestras calles. Paradójico, ilusionante, ¿verdad? Para extraer todo el jugo a nuestro más que interesante invitado, apostamos a caballo ganador en cuanto a lo taurino ganadero se refiere. Y desde Andújar, en Jaén, se ha desplazado hasta cuartel el periodista Luis Miguel Parrado. Fuente de información y referencia para cualquier aficionado, yo aconsejo encarecidamente seguirla en redes sociales, donde cada tuit prácticamente guarda una enseñanza. Y especialista en lo que nos ocupa, en análisis del campo bravo y sus ganaderías. Tras pasar por medios como Cadena SER, Canal Subradio en su programa Carrusel Taurino, la revista 6 Toros 6, el albero de la cadena COPE, Clarín de Radio Nacional de España, la revista La Fiesta del Correo de Andalucía, se encuentra ahora mismo colándose en nuestras pantallas a través de la exitosa serie de documentarios ganaderos por las rutas del toro. Con un impecable despliegue de medios y un original formato que vertebra el programa enfocado en cada ganadería alrededor de un tentadero, que comparte un torero clásico y un matador o novillero emergente, y que se emite a través del canal Toros de Movistar Plus. Y como no podía ser de otra forma, una trayectoria así ha sido reconocida por multitud de premios a todos los niveles, haciendo justicia en la carrera de Navidad dedicada al toro, su estudio y su difusión. Pues bien, contamos con todos los miembros para que cuando crucemos el umbral de este coqueto auditorio, por el cual agradecemos siempre su colaboración en el Ayuntamiento de Cuartel, abandremos la sala conociendo más una ganadería legendaria y seguro que amando más si cabe al toro bravo. Así que, sin más dilación, señores y señores, les dejo con el resurgir de lo clásico, la ganadería del conde de la Corte, en la figura de su representante Guillermo López, junto con el periodista taurino Luis Miguel Parrado. Que disfruten y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a todos por vuestra asistencia. Como tenemos distancia interpersonal, yo le pediría al ganadero Guillermo, si no te importa, para que se nos escuche bien, se nos entienda bien la vocalización. Quitarnos esta mascarilla, que por cierto es preciosa la que él lleva, con el hierro de la divisa tricolor de sus antepasados, la familia ganadera del conde de la Corte, que yo creo que, no voy a decir ninguna novedad, si cuento que durante muchos años, durante muchas décadas, fue la ganadería más importante de España, no solamente por los triunfos en las plazas, sino porque lo mismo que hay toreros, que son, a su vez, y valga la redundancia, toreros de toreros, están en el levante. La verdad es que no puedo pensar, por menos que en José Mari Manzanares, el grande José Mari Manzanares padre, que fue torero de toreros, hay ganaderos que también son, y ganaderías que son ganaderías de ganaderos. Y la divisa del conde de la Corte influyó decisivamente, básicamente, totalmente, valgan las tres expresiones, para formar, por ejemplo, dos encastes que han sido mascarón de proa del toreo, de la ganadería brava y de la crianza del toro durante todo el siglo XX, como fueron el encaste de Juan Pedro Domecq, que fue a comprar vacas y cementales a los bolsicos, y de Atanasio Fernández. De todo eso, del pasado, pero del pasado para situarnos en el presente, y sobre todo, cuando tiene uno al lado a un ganadero de solo 27 años, llevando las riendas de una ganadería tan emblemática, vamos a situarnos en el presente para también hablar del futuro. Ganadero, bienvenido a Cuartel. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería transmitir en nombre de mi familia, de mi casa, pésame a la familia del maestro y figura del toreo, como fue Ángel Teruel, que ha fallecido esta tarde. Y nada, en nombre de mi familia, pues, nuestro más sincera pésame y mucha fuerza a su familia y amigos. Y en segundo lugar, pues, dar las gracias a todo el pueblo de Cuartel, en especial a la Peña, Taurina, que nos ha brindado con el honor de poder venir esta tarde aquí y que la gente, pues, bueno, haya tenido el interés de poder, de querer escuchar o querer recordar y ver cómo, en qué situación está la ganadería del conde de la corte. Permíteme que, a partir de ahora, te tutee y te pediría que también el tratamiento fuera el mismo. Y, por situar al personaje, por situar a la persona, ¿quién fue Agustín Mendoza, el conde de la corte ganadero? Bueno, pues, como en casa le llamábamos, le gustaba, vamos, yo no lo conocí, evidentemente, pero en casa le gustaba que le llamaran el tío Agustín. Y, bueno, pues, fue el fundador de la ganadería. La formó en 1920, comprándole parte de la ganadería a la viuda marquesa de Tamarón, la familia Mora Figueroa. Y, bueno, pues, él no tenía antecedentes de ningún tipo ganadero de este tipo de reses, pero por pura afición y mucho antes de ser ganadero decidir meterse en este mundo de esta forma, estuvo siguiendo mucho a esta ganadería porque le gustaba mucho este encaste. De hecho, hay apuntes de él, antes de comprarla, pues, siguiendo corridas suyas, apuntando reatas, hacía sus pequeñas reseñas humildemente. Y, nada, eso, en 1920 decidió comprarla, parte de la ganadería, y se la llevó al Jerez de los Caballeros, a la finca de los Bolsicos, donde ha estado pactando hasta el día de hoy. Y, bueno, pues, fue un hombre muy aficionado a los toros, era un hombre muy inteligente, que supo ver que el mundo, que la fiesta de los toros, perdón, estoy aquí, que la fiesta de los toros, pues, eso, tenía que derivar a darle un mayor protagonismo al tercio de muleta, ¿no? Que hasta entonces, pues, se limitaba al tercio de varas y un poco a parar el toro con el caballo y con el capote, perdón, y a la suerte de matar. Entonces, pues, bueno, empezó a seleccionar un tipo de toro que, sin quitarle ninguna importancia al tercio de varas, porque para él era fundamental, el animal tenía que entregarse y emplearse en ese tercio, tenía que ser muy bravo en el caballo, pues, empezó a seleccionar un animal que después la muleta tenía que tener recorrido, que tenía que tener nobleza para que el torero pudiese estar delante. Y luego, sobre todo, lo que empezó a ver, que quizás fue su mayor virtud, es el buscarle la clase en la embestida al animal, que es lo que después derivó, que se conoce hoy en día como hacer el avión. Y eso fue lo que empezó él a seleccionar y lo que le dio desde una fecha muy temprana, desde que compró la ganadería, le llevó a cosechar los triunfos que consiguió. Por situarnos todos, era Agustín Mendoza y tu abuelo, el heredero directo del Cone de la Corte, Luis López Obando. ¿Qué relación familiar era la cadía? Entre mi... Claro, entre Agustín Mendoza y Luis López Obando. Bueno, pues, lo digo porque no hay que coincidir los apellidos, lo mismo la gente dice. Sí, es que ellos eran familia, pero digamos familia lejana. El tío Agustín era tío segundo de mi abuelo. Pero mi abuelo se quedó huérfano siendo joven, muy pequeñito, y en aquella época se quedó huérfano por parte de padre y la figura paterna era muy importante. Entonces el tío Agustín decidió adoptarlo o ahijarlo. La única condición que le puso a mi abuelo fue que él quería mantener los apellidos de su padre. Por eso mi abuelo siguió llamándose Luis López. Bueno, yo vando por su madre. Y entonces, pues bueno, lo adoptó y lo tuvo a su lado desde entonces, que mi tío Agustín llevaba poco tiempo con la ganadería. Y lo tuvo a su lado, como el tío Agustín era soltero, no tenía descendencia, pues encontró en mi abuelo la figura para transmitirle lo que él estaba creando. Y desde su comienzo, pues estuvo a mi abuelo al lado para enseñarle y transmitirle todos los conocimientos y todo lo que debía aprender para el día de mañana pudiera heredar la ganadería. Qué importante es la transmisión, esa por generaciones en la ganadería, ¿no? Hombre, es muy importante, claro, porque siempre todo el mundo sabe que uno se muere por muchos años que lleve llevando una ganadería, uno se muere y parece que no ha aprendido nada. Entonces, esa transferencia de información, de conocimientos, que te da la vida, que te da la experiencia, es muy importante porque te permite aprender acortando mucho el tiempo y eso es irrecuperable, claro, y eso es esencial. Hablabas tú antes del tema del tío Agustín, que fue el primero, o fue uno de los pioneros en aquella época, también, por ejemplo, lo hizo Antonio Pérez cuando compra lo de Gama y lo de Murube en el año 18, de buscar el toro que fuera, valga la expresión, toreable en la muleta. Pero, sin embargo, cuenta la leyenda que tío Agustín, vamos a llamarlo así a partir de ahora para no liarnos, que tío Agustín, una vez se picaban las vacas en el tentadero, que recibían muchos pullazos, había veces que se daba la vuelta y lo que pasara después casi que no le interesaba. Eso es cierto. Hombre, no, eso tan cierto así no es porque, ya le digo que él empezó a buscarle la importancia que tenía que tener la muleta. Si hiciera eso no tiene sentido. No, eso no es así. Lo único que puede ser, que sí, eso siempre ha pasado en casa y después con el tiempo, según ha ido cambiando la época, como la que estamos hoy en día, que la muleta tiene una importancia. Es cierto que una vaca, si hacía un pequeño feo, que a lo mejor hoy en día le das alguna oportunidad y le das un poco las vueltas para ver si ese comportamiento feo que ha tenido un momento dado es de verdad algo que tiene dentro la vaca o simplemente ha sido un pequeño gesto sin importancia, antiguamente o en la época de mi tío Agustín, ese pie, o sea, no se le daba esa oportunidad a la vaca. Pues se entendía que, ya está, pues no le doy más vueltas. No es una crítica, ni mucho menos. Simplemente que el caballo tenía una importancia tan grande que, pues eso, que a la mínima que la vaca o el animal hacía algún gesto feo, perdía ya la oportunidad de ser aprobada. Tío, Agustín tenía que ser alguien, supongo que a ti te lo habrán transmitido tus mayores, alguien con mucha personalidad, ¿no? Sí, de hecho, se veía reflejado en el comportamiento de sus toros, ¿no? Uno dice que sus toros son el reflejo del carácter de su criador. Y sí, tenía muchísima personalidad y mucho carácter también. Era una persona, por lo que ellos siempre me han contado y he escuchado, con mucha personalidad y con un carácter muy especial, ¿no? Que lo hacía, pues, creo que ese tipo de comportamiento que tenía hizo que fuese el ganadero que fue. Evidentemente está claro. Hay otra de las leyendas urbanas, no sé si también será verdad tú que lo conoces de primera persona por la vía de transmisión familiar. Ahora que estamos en esta época donde se indulta cualquier cosa, un día de estos van a indultar hasta el caballo del alguacilillo, él decía que indultar un toro en la plaza, el indulto de un toro en la plaza, más que un mérito, era un demérito para el ganadero, por qué ese animal se le había escapado de heral a la hora de tentarlo como semental. Bueno, él tentaba todo y lo único que decía era que él, a lo mejor suena hoy en día un poco mal, pero que él era el que seleccionaba su ganadería, no se la seleccionaba el público. Eso le sucedió, creo, con un toro que lo indultaron y lo mandó a puntillar porque decía, mis sementales los elijo yo, no el público. Exactamente, porque él los tentaba a todos a campo abierto y en función del comportamiento después decidía si los retentaba o no, en fin. Y entonces, si después de esos animales que él no había probado para retentarlo, para dejarlos de semental, salía a la plaza y era extraordinario, o el público consideraba que era extraordinario, y se acababa indultando, pues él pensaba que, bueno, que muy bien, que el público lo ha decidido, pero él ya decidió antes que ese animal no era merecedor de cubrir sus vacas. Y por tanto, él era el que decidía lo que cubría sus vacas, y él era el que, para bien o para mal, acertaba o se equivocaba, pero no se lo tenía que decir una tercera persona. Hablaba yo de que fue culpable máximo, valga la expresión, de la formación de dos encastes que han sido fundamentales en el siglo XX en España, tanto el encaste de Domecq como el encaste de Atanasio. Pero lo que quizás no todo el mundo sabe es que el conde de la corte, Agustín Mendoza, prácticamente le debe la vida a Atanasio Fernández. Sí, ¿tú sabes la historia de la guerra civil? Sí, ah, bueno, sí, claro. Esa es la que quería que contase. No sabía por dónde iba usted, perdón. De tú, por favor. Sí, eso fue, pues bueno, cuando saltó la guerra, bueno, pues tuvo que exiliarse, tuvo que huir del país, porque si no iba a tener un futuro corto y malo. Entonces, pues, encontró en Atanasio Fernández, que tenía de antes una relación comercial con el cerdo, ya se conocían porque trataban con el cochino. Y entonces, pues bueno, saltó la guerra y tenía que huir del país y encontró en la figura de Atanasio, pues, un amigo en el que le ayudó y se fueron él y Marcial Lalanda, mi tío Agustín y Marcial Lalanda, metidos en un cajón de toros a una finca de Atanasio en Portugal. Y allí pasaron la guerra. Y allí estuvieron viviendo con un pequeño, una pequeña moneda que llevó mi tío Agustín a Portugal. Estuvieron viviendo hasta que, no recuerdo qué tiempo fue, un año después o así, que le dio mi tío Agustín una corrida en Nimes, que la toqueó y la mató el maestro Marcial Lalanda, y con eso continuaron viviendo hasta que pudieron volver a España cuando acabó la guerra. ¿La historia de los años 60 de cuando por poco lo detienen en Bilbao la conoces? Pues ahora mismo se me escapa, no recuerdo yo ahora. Esa es buenísima, porque el conde de la corte cuenta que no le gustaba figurar mucho. A ti te lo habrán contado en las familias. ¿Se refiere usted al número continuado de...? No, a cuando en Bilbao lo paró la Guardia Civil, volviendo de Bilbao. No recuerdo. Corrida a todos los que salen muy buena en Bilbao, años 60, y llaman a saludar al ganadero. Entonces no se conocía a todo el mundo como se le conoce ahora, que le ponemos cara a todos los ganaderos a través de revistas, a través de televisión, etcétera, etcétera. Y no sé quién lo acompañaba y le dijo a Násal tú y saluda y pasas por el ganadero. Quien fuera salió y saludó y al día siguiente, volviendo de Bilbao, creo que eran los años 50, 60, cuando ETA empezaba a funcionar para mal, los para una pareja de la Guardia Civil. Y él no llevaba, por lo visto no llevaba documentación nunca. Y le dijeron, usted qué es, yo no necesito documentación porque yo soy el conde de la corte. Y le dijo a uno de los guardias civiles, tú eres el conde de la corte, yo voy a ir al conde de la corte a saludar en Bilbao y no tenía tu cara. Para el cuartelillo. Imagínate las cosas que pasaban entonces. Él era muy dado a no le gustaban salir en público ni que le hicieran ningún tipo de homenaje ni nada. De hecho, pensaba que te referías a eso. En Bilbao estuvo lidiando, no recuerdo si fueron 20 años seguidos, una cosa así. Ahora se me va un poco el número exacto. Y cuando cumplió en ese año en la feria cumplía, pues eso, 20 años seguidos lidiando en Bilbao, le hicieron un homenaje. Pues decidió que al año siguiente ya no volvió a Bilbao. Y no volvió. Ya tenía que ser un personaje de verdad. Y luego, pues, muchísimos trofeos no los tenemos en casa porque él no iba a recogerlo. No le gustaba. Hablábamos antes de las transiciones ganaderas a lo largo de las generaciones, ¿no? Y del tío Agustín se pasa a tu abuelo, a Luis López Obando. ¿Qué te cuentas en casa de cómo fue esa transición y de cuándo tío Agustín hace así y se quita ya de lo que se le hicieron en la ganadería? Pues, como había dicho antes, el tío Agustín, desde que empezó a... Bueno, empezó con la ganadería, por los pocos años, adoptó a mi abuelo. Y entonces, pues, ya empezó a tenerlo al lado suyo para... Ya él, con el pensamiento del día de mañana, transmitirle la ganadería y que fuese mi abuelo el que continuase con lo que él había empezado. Entonces, fue prácticamente desde el inicio, siendo mi abuelo muy pequeño, cuando empezó esa transferencia de información y empezó el tío Agustín a, digamos, a enseñar a mi abuelo. Y luego, bueno, pues, el tío Agustín tuvo... padeció cáncer y empezó antes de fallecer, ya llevaba unos años mal. Por tanto, mi abuelo ya empezó a tomar la rienda de la ganadería, aunque no oficialmente, pero sí en el campo. Y él falleció, pues, en el año 64, pues, digamos que mi abuelo quizás empezó a llevar la ganadería en torno al 59, por ahí, en el año 60, y empezó él a llevar la rienda. Comía con el tío Agustín al lado porque él podía... Él tenía su cabeza bien y todo, pero físicamente, por la enfermedad, pues, no le permitía estar del todo como había estado hasta entonces. Y así fue de una forma natural y a lo largo de los años, que es como se hacen las cosas. Me llama la atención cómo una ganadería como la del conde de la corte, que siempre ha tenido mucho trapío, que se ha significado a lo largo de las épocas, evidentemente, ha subido el tipo de toro, el tamaño del toro y la longitud de pitón en todas las ganaderías. Pero lo mismo que siempre Pablo Romero era la que se veía más redonda, con un trapío más bello, la del conde de la corte, y Samuel también, Samuel últimamente más, destacaba por la arboladura y por sus pitones. Sin embargo, la mataban todas las figuras del toreo. Las figuras siempre han presionado a los ganaderos, está claro, y la figura del veedor de la figura de turno, margará redundancia más todavía. ¿Cómo campeaba una persona con tanta personalidad como primero el tío Agustín y luego tu abuelo esas presiones y seguía lidiando esas corridas de toros de tanto trapío, en vez de buscar un toro, a lo mejor, hablo por las presiones de la moda y de la época, un toro más medido de trapío, más pequeño, más a modo de las figuras? Bueno, a ver, en primer lugar porque entonces el ganadero tenía más poder. Entonces mandaba. Entonces mandaba. Y no es que el torero no mandara, pero podían negociar de tú a tú, entre el ganadero y la figura de turno. En segundo lugar, también podrías encontrar a lo mejor un toro más pequeño, que otra ganadería. Pero tampoco existía esa variedad que hoy en día, que no digo que esté mal, de un animal que se diferencia tanto en el carácter o en la dificultad de su lidia, como tenemos hoy en día, digamos, desde los últimos 20 o 25 años. Que eso también le permite mucho a la figura decantarse por un lado o por el otro. Y luego también existía la exigencia del público. El público es el que manda, el que paga la entrada y el que llena la plaza en un cartel o en otro. Entonces, si el empresario está para ganar dinero, si con un cartel, con un tipo de toro, con un tipo de torero y se repite una vez y otra vez ese cartel, la plaza se llena, pues el empresario seguirá contratando ese cartel. El día que la plaza no se llene o se deje de llenar, entonces el empresario pensará que hay que cambiar algo. Y entonces empezará a exigir algo. Y luego en la misma plaza es difícil que un torero hoy en día quiera lidiar una ganadería encastada o que requiera una lidia y después ya se le pueda torear. Si después el propio torero ve que no se le valora porque ha estado delante de un toro que no tenía un pase, pero se ha fajado con él, lo ha lidiado y después ha conseguido dar tres pases cuando el animal no tenía ninguno y no se vea recompensado por ello y luego salga otro tipo de animal en otro cartel que sea, digamos, más sencillo dentro de lo complejo que es torear, evidentemente. Y el público lo valore como si aquello sea lo único que se puede hacer. Entonces es complicado. Yo entiendo que el que tiene la mano para cambiar esto en cierta parte o con mucha relevancia es el público, por lo que digo. ¿Hay alguna anécdota que se haya contado en casa o que tú recuerdes desde tu niñez de algún intercambio de impresiones que tuviera el tío Agustín con algún torero que quisiera exigir algo más de la cuenta? Hombre, en casa mi tío Agustín, primero que no dejaba cualquiera entrar allí en casa. Allí una, no voy a decir el nombre, pero el nombre del torero era ya una figura porque no viene a cuento. Pero era un tentadero, era la mañana de un tentadero y mi tío Agustín había invitado a un par de toreros y entonces, bueno, apareció un tercero que no había sido invitado. El tentadero era a las diez de la mañana. Total que llegaron a las diez de la mañana, ya había aparecido ese tercer torero que no había sido invitado, dieron a las diez de la mañana, a las diez y cuarto, a las diez y media. Y entonces aquel tercer torero que no había sido invitado preguntó al mayoral que cuándo empezaba el tentadero, que qué pasaba que no empezaba. Y entonces el mayoral le llamaban al señor conde, decía, pues el señor conde ha decidido que hasta que usted no se vaya el tentadero no va a comenzar. Claro, pues ante eso cogió su tracto, se dio media vuelta y se fue. ¿Y era figura del toreo? Ya era una figura del toreo, pero no había sido invitado. Otra de las peculiaridades que también tenía el tío Agustín, por ejemplo, vendió muchísimas vacas, vendió muchísimos sementales, era a partir de un momento dado, para que no le pudieran seguir la pista, cambiarle el nombre a los animales, ¿no? Sí, eso fue porque, bueno, como has dicho, empezó a vender mucho, venían a casa y decidían comprarle el desecho de lo que él tentaba. Entonces, bueno, él empezó a ver que, claro, que había mucho estudio y mucho interés en conocer lo que él lidiaba y cómo salía para conocer las reatas y eso podía, pues, dar cierta información a otros que habían comprado. Entonces, como en aquella época además se podía, porque no había tanto seguimiento con las guías y todas estas historias de hoy en día, pues, los toros que iban a embarcar les cambiaba el nombre. Llevaba una fórmula, él hacía su fórmula, y para no perder, para saber a qué nombre le estaba poniendo a qué toro y no perder el seguimiento. Y entonces, pues, a última hora le cambiaba el nombre de los toros y esos toros eran los que salían después en las plazas y eran los que salían en los carteles. O sea, que hay muchas veces que dice, pues, el toro tal ha sido el triunfador en aquel año y a lo mejor en realidad en los libros no fue ese. ¿Eso lo seguía haciendo? Eso ya hoy en día con toda la burocracia y el seguimiento que hay, eso es complicado hacerlo. O sea, que, por ejemplo, uno que me viene a la cabeza, el albahaca al que espartaco le corta el rabo en Salamán, que era en el año 81. Ese es albahaca. Ese sí era albahaca, ¿no? Hablo del año 81, desde que se forma la ganadería al año 81 pasa más de medio siglo y más o menos por ahí empieza a venir el bache que azotó a la ganadería durante los años 80 y principios de los 90. ¿Por qué? ¿A qué se debió ese bache? ¿Hay alguna causa interna que a vosotros le digáis en casa? ¿Esto pasó por esto, por esto y por esto? No, bueno, pasó porque de repente, como pasa a lo largo, después de tantísimos años y le ha pasado tantas otras ganaderías, pues de repente, pues a lo mejor los animales empiezan que lo que nos pasó a nosotros, pues empezó a salir un poco falto de fuerza, que era sobre todo lo que tenían. Aún así, seguíamos cosechando, en ese momento estaba mi abuelo, seguía cosechando triunfo y todos los años se llevaba el premio de algún toro en alguna feria que había lidiado. Pero sí es verdad que pegó un bajón, sobre todo por falta de fuerza. ¿El por qué? Pues mi abuelo tampoco lo sabía muy bien, porque se seguían haciendo las cosas de la misma forma que se habían hecho hasta entonces y no había dado ningún tipo de problema. Pero bueno, se empezó a estudiar, se empezó a trabajar, se empezó a mejorar o creer que se empezó a intentar mejorar ciertas cosas, cambiarlas, a ver si se daba con la tecla y poco a poco se consiguió salir de ese bache. Pero es cuestión de estudiar mucho, de trabajar y que con el tiempo, porque todas estas cosas van muy lentas, requieren mucho tiempo, pues se va mejorando y se van cambiando y se consigue salir de ahí. En la década de los 80 yo creo que para prácticamente el 100% de la ganadería supuso un punto de inflexión porque se empezó a manejar el ganado de otra forma y sobre todo se le empezó a alimentar de otro modo. ¿En qué punto, en qué porcentaje influye la alimentación y el manejo en una ganadería como la del Conde de la Corte? Hombre, pues influye mucho porque, por ejemplo, nosotros, además, como somos una ganadería que la mantenemos pura y es uno de los troncos más puros de vista hermosa, pues entonces tenemos una lucha continua con la consanguinidad. La consanguinidad es un amigo de doble filo, porque igual que te fija caracteres buenos, te da otros malos. Entonces, bueno, pues como tenemos ese problema, la alimentación y el manejo son muy importantes porque también te ayudan a contrarrestar todas esas deficiencias que te puede dar la consanguinidad en ciertos aspectos. Y lo que se fue evolucionando, se fue conociendo y los conocimientos que se fueron tomando con la alimentación, pues a nosotros la verdad es que nos vinieron muy bien por todo esto, porque te ayudan a contrarrestar esos problemas que te puede dar la consanguinidad si te pasas un poquito o por cualquier razón da un salto atrás y empiezas a tener un pequeño problema de cualquier cosa concreta, pues el manejo y la alimentación te resultan muy importantes porque te ayudan a contrarrestar todo esto. Has mencionado en tu respuesta cinco o seis veces la palabra consanguinidad. Yo hablaba al principio de mi alocución, vuelvo, aunque sea un poco reiterativo, a hablar de que del córne de la corte salen dos troncos, dos encastes tan paradigmáticos como Atanasio o Juan Pedro Domecq. Por tanto, si vosotros echaréis algún semental de cualquiera de esas ramas, no sería como tal un cruce, sino que sería un refrescamiento, en el sentido de que lo tenéis más fácil que otra ganadería, por ejemplo Santa Coloma o Saltillo o Cuadri, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En aquella época no se pensó en cruzar con, bueno, en cruzar, perdón, en refrescar con otro toro, con sementales o comprar vacas de un sitio que fuera afín, que fuera común para intentar minimizar ese grado de consanguinidad? No, no, eso en ningún momento ha pasado por mi, vamos, por la cabeza o no se ha tenido como una opción en mi casa. Primero porque, no es porque tengas que desconfiar en particular de nadie, pero en esto de la crianza del toro de Lidia tienes que desconfiar de todos en general, en el sentido en el que yo le puedo vender la ganadería, una punta de vaca y un semental a alguien y forme su ganadería, pero yo no sé si durante el tiempo en el que se le ha vendido hasta que yo vaya o acuda o quiera acudir a su casa a comprarle algo, esa persona no ha decidido meter otra cosa y a mí no me lo quiera decir. Y después empiezas a lo mejor a tener, empiezas también a meter familias que no te corresponden, que no son tuyas, entonces tú tampoco tienes la certeza de que lo que estás comprando es puro tuyo. Y entonces pues la única forma que tienes de luchar con la consanguinidad es abriendo y estudiando mucho y abriendo familias dentro de lo tuyo. La única forma que tienes de luchar con la consanguinidad con la certeza de que estás manteniendo puro tu ganadería, que es lo que tú quieres. 101 años después, ¿todavía hay líneas puras que no están entremezcladas entre ellas? En tu casa, claro, evidentemente. Sí, nosotros a pesar de haber reducido ganado en estos últimos años, nosotros mantenemos entre el 85% más o menos así de las familias que hemos tenido siempre en casa, más o menos, las seguimos teniendo en el campo. Entonces, nosotros pues, hombre, tenemos familias, si empieza a estudiar uno y se va muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás, pues evidentemente todo viene del mismo sitio, ¿no? Pero la verdad es que las familias que tenemos, pues tienen sus reatas bien diferenciadas. ¿Cuánto ayuda o cuánto ha ayudado la informática a una labor como la de intentar minimizar la consanguinidad? Hombre, pues ahora hay programas que te permiten, metiéndole la información de todas las familias y todas las reatas y todo, pues te ponen porcentajes de consanguinidad y la verdad es que eso ayuda bastante. Pero luego al final, bueno, tiene que estudiar uno y ver si esto ha cuadrado con este, qué ha salido, por qué ha salido esto y después con otro, con ese mismo padre, pero con una vaca que es hermana de aquel, me ha salido aquello. En fin, eso, la informática te ayuda, pero el estudio que se hacía también antiguamente tiene que seguir haciéndolo uno porque es la única forma que tiene de intentar acertar y hacer las cosas bien. Sí, aquí, hombre, todos somos aficionados sobre todo al toro y lo que voy a decir lo mismo de perogrullo, ¿no? Pero está claro que dos toros de dos camadas distintas, aunque sean camadas seguidas del mismo toro y de la misma vaca, no van a ser iguales. Claro, pues eso es la genética como pasa con los hermanos. Uno sale a su padre y el otro a lo mejor sale a su bisabuelo. Dice, ¿cómo puede ser esto? La genética es así de caprichosa. Yo siempre cuento un ejemplo humano, ¿no? Que es ser del cantautor Joaquín Sabina, que es de Úbeda, de Mijaén. Y mientras Joaquín Sabina andaba en esos años locos por Londres, por Madrid, que lo pillaba la policía y lo metía a la sombra en cuanto que podía, pues resulta que su padre era comisario principal de policía en Jaén y su hermano también comisario de policía llegó a ser presidente de la plaza de Toro de Jaén. Así que más claro que eso, poco hay. Cada uno saca los genes. Hombre, si es verdad que, por ejemplo, la ganadería de Lidia, cuando empieza a seleccionar y cerrar mucho, pues, hombre, es más complicado a lo mejor que esos saltos se den, pero no es como las familias, ¿no? O el ser humano, que no se junta un padre con una familia muy cercana, o sea, no cercana, pero si a lo mejor un poco alejada, ¿no? Se abre mal. Pero dan saltos así. Y entonces, pues, a veces uno se puede volver un poco loco, pero nada, esto es así y cuando te pasa eso, pues, no te queda más que estudiar e intentar ver por qué ha sucedido eso. ¿Hay animales infalibles que tú sepas que no van a fallar sobre el papel y que no fallan? Hay animales que fallan menos, pero que te diga yo que 100% no fallan, eso no hay ninguno, pero sí es verdad que por eso hay sementales que fijan mucho los caracteres porque a lo mejor de la descendencia que van dando un porcentaje muy elevado son animales muy buenos. Entonces, pues, te da mucha seguridad ese animal, pero, hombre, siempre sale alguna oveja negra que no corresponde con lo que ha estado dando hasta entonces, pero 100% ninguno. Ahora, hay algunos que te dan un porcentaje muy alto de éxito, pues, gracias a Dios, si lo encuentras de vez en cuando. Si te preguntara que me dijeras una familia que es de las que menos fallan en casa del Cone de la Corte, ¿cuál sería? De las que menos fallan, pues, las noches. Las noches en mi casa son muy... le tenemos mucha confianza. Como aquel Noche Triste del año 91, creo que fue en Madrid, que devuelve la ilusión otra vez por el Cone de la Corte y supongo que al ganadero del Cone de la Corte. Sí, además ella la llevaba mi tío Luis Guillermo y, claro, aquel toro, pues, dio mucha fuerza en casa para continuar con la ganadería. O sea, no es que se estuviese pensando en dejarla, pero los éxitos te dan fuerza para continuar y que contrarresten a esos insabores que da muchas veces este mundo. ¿Cuántos hijos tuvo tu abuelo? Mi abuelo tuvo cuatro. ¿Y por qué se decide que sea precisamente tu tío Luis Guillermo el que coja el testigo de la ganadería? Pues nada, porque mi tío Luis Guillermo era el mayor y entonces fue el que primero terminó de estudiar y empezó a estar más en el campo con mi abuelo. Mi abuelo ya, pues, el hombre empezó a estar mayor y, digamos, él estaba bien, pero, bueno, uno ya se cansa y ha visto que ha hecho su camino y que decide, pues, que se traslade a la siguiente generación. Y entonces, pues, bueno, mi tío, también que tenía muchísima afición, ¿no?, y la tiene, pues, estaba más tiempo en ese momento con mi abuelo, por lo que ya digo, que estaba más en el campo que había terminado sus estudios y mi abuelo decidió, vamos, mi tío pegó un paso al frente y mi abuelo le concedió la batuta para que fuese el gestor y representante de la ganadería. Sí, entonces, la ganadería, que eran las ganaderías, porque estaba el hierro de Cone de la Corte y el de tu abuela María Olea Villanueva, que creo que la había dado de baja hace cinco o seis años. No, no se ha dado de baja, lo único que... Sí, pero digo, en la unión de creadores está como baja. Sí, está como baja porque como ahora no... Vamos, tenemos poco más de 100 vacas de madre, pues, no tiene sentido tener dos hierros, pero nosotros, las reatas de la familia de mi... de las reatas de mi abuela, que sigue habiendo vacas de mi abuela, pues, las seguimos marcando de cierta forma para seguir su... pues, para seguir esa línea y tenemos los libros de la ganadería de mi abuela y todos lo continuamos haciendo de la misma forma, las seguimos teniendo presente, solo que no erramos ahora mismo con el hierro de mi abuela. En su tiempo, cuando había cantidad de vacas en uno y en otro hierro, ¿había alguna diferencia entre uno y otro o era todo lo mismo? O al de la H, ese se echaba... H, ese es María Olea. ¿Se echaba algún tipo de animal en particular? No, nada, nada, nada. De hecho, a lo mejor a un semental con el hierro de la corona, que le llamamos en casa, pues, se le echaba vacas de la H, como ha dicho de mi abuela, o había lotes con vacas de mi abuela y con el hierro de la corona. En fin, no había ninguna distinción porque era todo lo mismo, era exactamente lo mismo. Luis María creo que quería hacer una postilla. Estamos ya remontándonos un poco a épocas más cercanas, estamos ya prácticamente hablando de los años 90. Y eso me lleva, durante estos días, en el proceso de difusión un poco de los actos que hacemos en esta peña, pues, empiezas a colgar el cartel en redes sociales y, gracias a Dios, gracias a esto del toro, tienes amigos prácticamente en toda España. Y, en particular, unos amigos de una ciudad que, vamos, que la gente de aquí, de la Comunidad Valenciana y de Cuarte disfrutaban mucho en sus fiestas, como es Pamplona, se alegraron mucho, ¿no? Porque me decían, bueno, una ganadería que ha estado muchos años muy ligada a los San Fermín, es el conde de la corte. ¿Qué nos puede decir, Guillermo, de lo que ha supuesto, pues, esas comparecencias durante varios años en Pamplona, donde era, pues, santo diseñada de sus encierros? Hombre, pues, en mi casa le tenemos muchísimo cariño a Pamplona porque siempre nos han tratado con mucho cariño y con mucho aprecio y nosotros siempre que hemos ido a Pamplona hemos ido con el mismo cariño y el mismo aprecio y sintiendo una responsabilidad, pues, como siempre lo hemos tratado, pues, como el que iba a Madrid, ¿no? Que parece que, a lo mejor, antiguamente no tenía la importancia que tiene hoy en día Pamplona en algunas ocasiones, vamos, no digo... Y nosotros, para Pamplona, pues, ya digo, es una feria muy importante y que además nos trae muy buenos recuerdos y entonces, pues, le tenemos un cariño especial. Hablábamos antes de sementales y demás. Durante un tiempo, durante los años 30, 40, se vendieron bastantes vacas de sementales en España y de pronto empezó, se cortó esa venta de sementales, sobre todo, pero en los años 70 se venden a dos ganaderías que después, fíjate, los diferentes que han sido una y otra, ¿no? Se venden dos a Dolores Aguirre, que entonces era una ganadería que cuando la compra, se la compra, por cierto, a la madre de Bertín Oporne, del cantante, que era la condesa de Donadío, se lleva dos, Salí y Trotón y hay otro que se lleva a Antonio Ardoñez que es el famoso Torquito. ¿Por qué durante tantos años no se vendieron sementales a otra gente? Bueno, pues, no se vendieron sementales a otra gente porque no venían al campo a... Bueno, venían algunos, pero a lo mejor, pues, no se llegaba a un acuerdo o... Se cuenta que las negociaciones eran difíciles y no llegaban. Hombre, claro, porque uno no vende sementales a cualquier precio, ¿no? No está vendiendo cualquier cosa, está vendiendo una simiente y entonces, pues, uno pone un precio y el otro es libre de aceptarlo, igual que el otro es libre de poner el precio. Si no se llega a un acuerdo, pues, pues no se vende. La exigencia llegaba en la selección, ahora que estamos hablando de selección, la exigencia llegaba hasta el punto... Vosotros seguís puntuando, no por número, ¿no? No del cero al diez, sino por letras, ¿verdad? Sí, nosotros nunca hemos... Vamos, nunca sea... En mi casa nunca sea... evaluado, puntuado, con números, sino con letras que sabemos qué significan cada una. Por ejemplo, la S es superior, ¿verdad? Sí. Y la S de superior creo que aparece muy, muy poquitas veces en los libros al cabo de un siglo. Sí, eso se exigía mucho y no se le ponía no se le ponía el diez a cualquiera. Decían que el diez es de Dios. Casi nada, la perfección de Dios. Y había también una cosa curiosa, ahora que hablamos de 101 años, el cien de cada camada se sigue marcando al contrario, o sea, cero, cero, uno. Sí, así es porque en el campo, pues, haciendo eso, es más fácil de diferenciarlo y no equivocarte con el uno. Hablábamos de la etapa de tu tío Luis Guillermo, una etapa que llega al final y se convulsiona todo con la primera crisis que tuvimos hace 13, 14 años. Tu tío empieza un poco a tirar la toalla en la dirección de la ganadería, se reducen las vacas. ¿Cómo se vive ese paso de la tormenta? Bueno, mi tío no es que tire la toalla y pierda la ilusión o las ganas de seguir con la ganadería, ni mucho menos. De hecho, la crisis fue en el 2008 y mi tío decidió quitarse en el 2017. Estamos hablando de... Nueve años. Nueve años. Sí, pero son cosas que van minando. Fueron minando, pero fueron minando desde mucho antes. Empezado todo, pues, cuando empiezan a exigir un tipo de toro que no se corresponde con las hechuras del tuyo. ¿Qué tipo de toro pedían? Pues, por ejemplo, el toro con volumen. A nosotros no nos pueden pedir como se empezó a pedir, pues eso, principios de este siglo, finales del anterior, un toro de 600 kilos, independientemente del tipo de encaste que uno tenga. Y eso es sacarlo de tipo, sacar de tipo al animal y eso es lo que conlleva pues que el animal no puede, no tiene cuerpo para tener ese peso. Y eso se refleja mucho en el comportamiento y es muy negativo para el animal. Y ahí ya, pero ¿qué pasaba? Que si no lo hacías, no lidiabas. No te compraba nadie. No pasabas... No, el veterinario no te aprobaba la corrida y te tenías que comer los toros en el campo. Entonces mi tío se vio en esa disyuntiva y yo pues ciertamente lo entiendo. Luego ya empezó en el 2008, ¿qué sucedió en el 2008? Bueno, aparte de todo esto del volumen, ya se empezó, empezamos ya en la época esta en la que empezamos a ver en los carteles solo un tipo de toro, solo se quería que el toro se envistiera de una forma y que tuviera el mismo comportamiento, que eso también pues va al detrimento de la variedad de los encastes que conlleva un comportamiento diferente, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Pues que en el 2008 con la crisis se redujeron mucho los festejos y si ya antes del 2008 había la mayoría de carteles querían un tipo de toro y además con las hechuras que estamos hablando, cuando se reduce pues menos festejos pero se sigue pidiendo el mismo tipo de toro, pues tenías entonces aún menos demanda y entonces pues claro nosotros decidimos reducir el ganado porque lo que podías mantener en el año 2000 porque había más ofertas de festejos pues en el año 2008, 2009, 2010 empezabas a ver que la oferta se había reducido de festejos y que a ti te demandaban menos porque no había para lidiar no había festejos tanto para lidiar lo que tenías en el campo y bueno y mi tío continuó trabajando y haciendo las cosas como las había hecho hasta entonces con las mismas ganas y nada después ya en el 2015 fue cuando decidimos vender un poco de la vender vacas y bueno y ya le digo después del 2015 hasta el 2017 mi tío sí continuó luchando y trabajando por la ganadería ¿cuántas vacas había en 2000 y cuántas quedaron en 2015? pues nosotros nos quedamos en 2015 con unas 80 vacas ¿y antes había? ¿llegó a haber? nosotros siempre hemos estado entre 200 225 vacas una cosa así ¿y qué pasó con las 150 vacas esas? bueno pues unas se decidieron vender algunos ganaderos que decidieron venir a comprarla y otros decidimos mandarla al matadero ¿de las que se vendieron la habéis seguido la pista? porque luego algunas tuvieron un periplo azaroso cuanto menos ¿no? bueno cada uno pero nosotros después lo que como ya le digo en 2017 poco no antes 2000 ahora me baila la fecha 2015 sí 2015 vendimos 2017 creo que fue así cuando decidimos mi padre y yo pues recomprar parte de las vacas que habíamos vendido y bueno pues fuimos a uno de los ganaderos que nos había comprado y llegamos a un acuerdo y nos traímos un número de vacas para para continuar con vamos estábamos continuando hasta entonces con la ganadería lo único que queríamos aumentar un poco el número de vacas y entonces nos traímos vacas que nosotros habíamos vendido nosotros lo que hemos traído al campo de vuelta son vacas que estaban erradas con nuestro hierro no hemos comprado otro tipo de vacas porque no estamos dispuestos ¿y costó mucho recuperarlas? no bueno lo que es el trato lo que es un lo que es un trato lo que se tarda en tratar con otra parte y negociar y hacer la compra y traer los animales y ahora ya estamos entrándonos de lleno en la última y actual etapa de la ganadería de Cone de la Corte ¿cuándo te dicen Guillermo que te toca coger la batuta? bueno quizás no sea tan así pero bueno mi tío tomó la decisión que he dicho antes y entonces pues bueno mi padre y yo decidimos que nos sentamos y queríamos continuar con esto y bueno no solo mi padre y yo también está la hermana de mi padre que es partícipe de todo esto y mi hermana y dos primas mías que son hijas de mi tía de la que acabo de nombrar y entre todos pues decidimos que queríamos continuar con la ganadería y que y que era el momento de de la nueva generación pero con la ayuda de de mi padre que tiene muchos conocimientos y también mucha afición y las ganas de continuar con esto entonces pues bueno ahí estamos entre los dos llevándola y evidentemente yo no puedo llevarla sola y gracias a Dios no la tengo que llevar sola no me veo en esa obligación porque yo por mi edad no tengo los conocimientos todavía necesarios para para llevarla y necesito pues el apoyo y la ayuda y sobre todo aprender mucho de de mi padre que me transfiera también todos esos conocimientos que que también me ha estado transfiriendo mi tío y que ahora lo está haciendo mi padre ¿cuáles son tus bases cuáles son tus parámetros para ser ganadero? pues yo lo que me han enseñado en mi casa evidentemente uno es más joven y y quiere también tener un hueco en 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 digamos en lo actual ¿no? pero pero no tanto como puede pensarse o como está o como está hoy en día el mundo del toro nosotros lo que hacemos o la idea que yo tengo y mi padre que la compartimos pues la de criar un toro que en el caballo pues sea bravo que sea un animal que que vaya de largo que meta los riñones que empuje y y y que sea duro sobre todo ¿no? también no puede ser un animal que blandee en el en el caballo ya eso es complicado que que se quede y por ejemplo nosotros en los tentaderos seguimos llevándolas muchas veces al caballo no no le quitamos ninguna importancia y luego pues si evidentemente en la muleta pues le pedimos que tenga recorrido que tenga durabilidad que que humille que tenga clase y que tenga nobleza ¿y cuál es el defecto que no perdonas? hombre pues el que no perdona uno es que la vaca no tenga un pase que tope no perdona que se ablanda en el caballo que no que no acometa bien en en la muleta o en el caballo que no meta los riñones que no se emplee cualquier cosa de esas hace que uno no no apruebe al animal me has contado nos has contado que llegaste a quedaros con 80 vacas con 80 vacas es difícil funcionar igualar corridas y demás y que luego recomprasteis algunas de las que de las que anteriormente habíais vendido cuando empezáis ya a trabajar a pensar en un futuro a pensar en cuatro años o cinco años vista incluidos los nueve meses de gestación de una vaca ¿en qué año es? ¿cuándo decís aquí hay que volver otra vez a la polposición? pues ya le digo pues empezamos cuando nos vimos vimos que mi que mi tío se quería retirar vamos que quería que ya quería retirarse digamos un poco jubilarse entre comillas ¿qué os dijo? ¿que estaba cansado? ¿que estaba...? no, que igual que hizo mi abuelo en su momento pues ya llegó él sintió que llegó su edad su momento y que tenía que dar el paso a la siguiente generación y entonces fue cuando decidimos que mis primas mi hermana y yo que queríamos continuar y que y que la siguiente generación estaba dispuesta a seguir con lo que en 1920 había creado mi tía Agustín y después mi abuelo había continuado con ella y así fue de una forma natural y sencilla si alguien quiere preguntarle a lugar ganadero y pensando pregunta porque ahora después volveré volver al turno de pregunta por si queréis inquirirle cualquier cualquier cuestión ahora mismo casi en 2022 en los finales de 2021 al borde de 2022 ¿qué hay en la ganadería del Cone de la Corte? ¿cuántas vacas hay? ¿cuántos sementales? nosotros ahora estamos con algo más de 100 vacas de vientre en la ganadería y luego pues sementales tenemos ahora mismo 7 y bueno estamos se nos murieron 2 bastante importantes ya por viejos y nada y ahora tenemos que seguir pues buscando más sementales nosotros intentamos tener muchos sementales para el número de vacas que tenemos porque ya le digo que tenemos que abrir mucho para luchar con esa consanguinidad y entonces tenemos que abrir mucho la familia y jugar mucho con los sementales y eso es lo que ahora mismo tenemos en el campo estamos trabajando llevamos hace tiempo desde que retomamos la vamos desde que tomamos mi padre y yo la ganadería estamos trabajando en hemos estado trabajando y estamos trabajando en aumentar el porcentaje de de aparición porque en mi casa siempre ha sido relativamente bajo quizás debido también por esto que hablábamos de la de la consanguinidad y hoy en día es muy importante tener un porcentaje elevado de aparición y en eso estamos y luego pues bueno lo que ya le digo en la selección siendo duros y teniendo las cosas muy claras del tipo de animal que queremos que queremos criar 100 vacas 7 sementales como bien dices en proporción son muchos ¿cómo hacéis los lotes de cubrición? pues discutiendo mucho y estudiando viendo o creyendo a ver que puede ir mejor con que con que que toro puede ir mejor con que vaca buscando a ver que grado hasta que grado de consanguinidad nos viene bien y que nos viene mal y y estudiando mucho lo que se ha hecho atrás y los resultados que han estado que han estado dando entonces pues por ahí busca pues esta familia con esta otra familia dio tanto y pero también daba lo otro pero en qué porcentaje bueno pues en el tanto y así vamos y y mi padre ve una cosa yo ve otra discutimos después llegamos a un acuerdo y y en esa te preguntaba también en el sentido de cómo los hacéis perdón en el sentido numérico son lotes iguales hay lotes de más vacas lotes de menos hay lotes en los que a lo mejor entra un semental luego se le para 15 días y entra a repasar otro claro si nosotros vamos vamos cambiando los sementales se van dejando esos días para que tú después puedas saber qué becerro es de qué toro y vamos haciendo pues también lotes pequeñitos para que podamos pues ya le digo tener un mayor número de sementales puestos con diferentes vacas y así no cerrarnos solo a un número más reducido de 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 sementales y podamos abrir el abanico lo mayor lo que más podemos ¿no? mayormente podemos y así pues ya le digo luchar un poco con con esta consanguinidad que estábamos hablando y doctoreros antes hablábamos de los tiempos de marcial íntimo de de tío Agustín hablábamos de cuándo iba la figura y alguna se le invitaba a que se fuera por la puerta pero ahora mismo ¿quién va a los tentadores del conde de la corte? pues nosotros estamos ahora sobre el que nosotros diríamos que es nuestro torero ahora mismo de la casa y además está en un momento extraordinario y y se le debe ver más porque es un lidiador y y un pedazo de torero es López Chávez Domingo López Chávez pedazo de torero está teniendo ahora como se suele decir una segunda juventud y parece que le están dejando tenerla o demostrarla ¿no? porque hay veces que el sistema este no no te permite mostrar lo que la forma que está uno y él es el que el que va el asigo ahora mismo en casa digamos y la verdad es que está en un momento extraordinario tienes que tener mucho cuidado con él porque la vaca mala te la hace extraordinaria o sea la vaca buena te la hace extraordinaria y la mala te la hace te la hace buenecilla entonces tiene que estar un poco atento pero es que es un pedazo es que es un torero extraordinario además va a tentar y sabe que va a tentar no solo va a entrenarse él ¿no? y eso también es muy importante además Domingo me lo ha dicho a mí personalmente que a él los tentaderos le gustan con artillería que aquello sea serio que contra más serio mejor sí, sí, sí porque hombre esa sonrisa me da que en tu mente ha pasado alguna barbaridad que Domingo ha hecho allí no, no, no no más barbaridad no hombre barbaridad no porque barbaridad en el sentido de lo hace con conciencia y con y con mucho conocimiento porque tiene mucho conocimiento del toro de los terrenos y sabe muy bien lo que hace no, me sonrío porque hombre porque sí a él le gusta ver le gusta entrenarse con animales fuertes porque después todo es lo que se encuentra en la plaza entonces sería una tontería entrenarte con algo que después no te vas a encontrar en en donde te van a valorar y y nada es un torerazo y estamos encantados disfrutamos mucho teniéndolo en el campo viéndolo en el campo y gracias a Dios aunque la pandemia yo creo que ha sido de los toreros que peor le ha venido estamos muy contentos de disfrutamos mucho viéndole en la plaza y ojalá que ahora cuando empiece otra vez a retomarse todo esto en esta temporada lo veamos mucho más de lo que lo estábamos viendo porque se lo merece y el público el aficionado va a disfrutar con él un torerazo y un pedazo de persona esa de los que se torean como se es eso también eso es cierto y a veces quizás en este mundo lo sufres por ser tan bueno y por cierto Guillermo tu vida normal donde haces Madrid Sevilla Badajoz no bueno yo estudié en Sevilla pero no yo vivo en Zafra yo en mi residencia habitual con mis padres siempre he vivido en Zafra y nada yo voy al campo todos los días si tengo que hacer bueno me entretengo mucho allí por la tarde o lo que sea así que duermo en el campo pero digamos que yo en mi residencia habitual es en Zafra con mis padres es que te iba a decir una persona con 27 años que conforme está todo ahora la globalización los de vuestra edad que estáis siempre a la última de la tecnología y demás en Sevilla te lo dirán menos pero cuando en Sevilla tú dijeras tú que eres yo soy ganadero si alguno decía que entonces para que estudiaba económica pero bueno si no sabes manejar dinero la ganadería no la mantiene vamos la ganadería o cualquier cosa y en eso bueno tampoco se que sepa todavía manejarlo bien estoy aprendiendo también con eso pero bueno después sí es verdad que gente pues ya no solo dentro del mundo del toro pero gente que se ha criado en el campo que su familia pues de agricultora ganadera o demás que en mi zona hay muchos la gran mayoría después también son aficionados al campo y deciden continuar con el oficio que ha visto desde pequeño en su casa porque se aficionan al campo porque al que le gusta el campo a veces no quiere salir de ahí hombre yo con mi edad pues yo en el campo estoy encantado pero el viernes por la noche me gusta también irme con mis amigos menos cuando te llaman para venir a cuartel ¿no? bueno pero después mira uno tiene amigos en todos lados aquí tenemos unos amigos de la VAL que son como familia y también disfruta y se lo pasa también uno muy bien me costa preguntar y el ganadero dice no el ganadero está en la VAL con unos amigos suyos entonces vamos sembrando bien ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta? Luis María si creo que quería preguntarle algo entrando ahora en el tema del ganadero como persona joven persona formada hace escasas semanas se dio un evento en Sevilla que a mí sinceramente me pareció necesario y me alegró como fue la reunión de ganaderos jóvenes de la Unión de Creadores de Lidia pues uno al final vamos conociendo ganaderías y ya se va teniendo noticia de ciertos jóvenes que van teniendo peso en sus respectivos hierros que van conociendo que son gente válida para dar una vuelta y para encarnar nuevamente me vienen a la mente desde los hermanos con Radia al frente del Hierro de la Quinta Carlos Núñez hijo con el hierro de su padre Manuel Pérez Tabernero con el de Pérez Angoso Ángel Pérez Tabernero con el de Miranda y Moreno ganaderos jóvenes muy jóvenes que van teniendo peso pero parece que se quiere un poco llevar un poco más allá entonces mi pregunta para Guillermo es ¿qué cree Guillermo que pueden aportar los ganaderos jóvenes de la Unión de Creadores de Toros de Lidia con su visión y con esta forma un poco de agruparse tanto a la crianza de la UCTL como a la Autonomía en general y que puede aportar Guillermo López con sus 27 años que sea diferencial para hacer resurgir el hierro el conde de la Corte bueno pues que haya sabía nueva en el mundo de la crianza del toro de Lidia siempre es muy buena muy buena señal porque se va asegurando un poco el futuro ¿no? que si no se cría toro no difícilmente vamos a poder continuar con la fiesta después ¿qué se puede llegar? pues depende también del del interés que tenga cada uno yo entiendo por lo que veo y demás que hay ganas de que de que la fiesta se continúe y que ese es conocedor de que esto hay que darle una vuelta para que para que podamos tener fiesta de los toros para muchos más años entonces yo creo que por ejemplo la reunión esta yo no pude ir porque ya tenemos programado un herradero en casa y no pude acudir pero si se celebra vamos ir y volver iré pero es muy buena iniciativa y sobre todo por eso porque pues nos vamos conociendo cada uno va aportando ideas que va teniendo que le van surgiendo se debate un poco con ellos se van ya le digo nos vamos conociendo y y se van buscando soluciones que hoy en día son a los problemas que hoy en día nos estamos encontrando ¿no? entonces bueno pues la verdad es que es una gran noticia y es esperanzador y así como pues que te viene a la cabeza de que puede aportar el hecho de la juventud por ejemplo puedes decir a nivel de tecnología o a nivel de comunicación a nivel de difusión ¿qué aporta Guillermo López al coger la ganadería con 27 años que no podría haber aportado si fuera por ejemplo más mayor? bueno pues hombre las ganas las ganas de continuar con esto y bueno uno tiene ideas que que intentará el día de mañana llevarlas a cabo pero las tecnologías pues bueno el tema de las redes sociales es una son plataformas que te dan mucha cobertura para llegar a mucha gente y a y a y a público joven ¿no? después pues bueno si es verdad que en la ganadería hemos se ha tenido o hemos tenido pues un mundo muy cerrado y a lo mejor muy hermético y y ahora ya se está haciendo pues atraer a a a gente joven al campo a excursiones de de niños acercarlos al campo que sean conocedores de lo de cómo se cría el toro de de lo que de la forma en que se le cuida el ecosistema que se mantiene gracias a él y es una forma también de atraer a la gente al mundo rural de familiarizarla que hoy en día está muy separado un poco está un poco separado de la sociedad y entonces pues todo eso se puede ir haciendo después también pues no sé pues como no es que yo lo invente porque ya lo dijo mi tío Agustín hace muchos años pasa que no le hicieron mucho caso pero cuando se empezó a ver que que el el empresario se hacía ganadero pues el ganadero mi tío Agustín dijo que el ganadero tendría que empezar a hacerse empresario no es que un y hombre lo suyo no es que un ganadero se haga empresario sino a lo mejor que una un conjunto de ganaderos monten una infraestructura y comiencen a llevar algunas placitas y se empiecen a formar carteles que atraigan a un público que sean algo diferente y que causen pues pues ganas de que el público o la gente vaya a la plaza o se recorra x kilómetros para ver aquello que hacía tiempo que no se veía y pues cosas así serán las que habrá que intentando hacer para que para que esto tenga futuro La integración vertical que supondría pues lo que los ganaderos dieran festejos ya hubo un intento ¿no? aquella correa de toros hace unos cuantos años el de maestros aquel de Vistalegre que la producción prácticamente salía de los toreros ciertamente ese ese paso más allá podría hacer que el peso volviera a estar en las ganaderías porque creo que estamos de acuerdo en que digamos que la batalla perdida que ya empezó a ver el tío Agustín como has mencionado de que ya empezaban a tener más poder los toreros al de los ganaderos tal vez sea porque los ganaderos no han intentado defender su posición que al final su posición es la de ser ellos los que sean atractores del público bueno mi tío se encontró más que nada con la se encontró con la negativa pero que es un problema que ha habido siempre aquí que que cada uno ha ido buscando subintereses y cuando a lo mejor uno se ponía firme porque no era no no quería claudicar ante cualquier exigencia que consideraba dentro de una coherencia razonable donde algo razonable pues no quería salirse de ahí porque incluso cosas que son antirreglamentarias pues ya tenías cuatro, cinco, siete, ocho compañeros detrás esperando a que tu negativa de salirte de esos principios conllevara a que no te contrataran para ello estar ahí entonces esa fuerza o mantener eso es muy complicado hay que ir todos a una y eso por lo menos hasta ahora no se ha conseguido y ahí es donde tenemos la debilidad los ganaderos parece que es algo endémico ¿no? de la mayoría de los estamentos del sector taurino porque no hay unión no hay unión ganadera no hay unión vamos de ningún tipo a nivel empresarial la unión a nivel de toreros es fluctuante podríamos decir y más allá de el único estamento que sí que está férreamente unido es el de el de los subprofesionales el de los subalternos y los picadores ¿es un poco el intento de la unión de creadores de toros de Lidia a lo mejor intentar hacerse fuertes para defender así sus intereses o considerar Guillermo que esto es una cosa que no nos podemos quitar encima un poco la desunión y la falta en mi opinión de un plan integral y algo estratégico pero de todos que ya es la quimera absoluta pero todos todas las ideas están muy bien con lo que usted acaba de decir perdón con lo que habíamos dicho antes lo mismo con lo que tú acabas de decir pero todo tiene que empezar con que haya interés porque la fiesta continúe y que haya la suficiente afición para que vaya por encima de los intereses particulares de uno y que y con todo lo que ello supone porque las ideas están muy bien pero si si ahora tenemos esa idea pero seguimos con 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 intentar que uno pegue un tropiezo para yo adelantarle pues que entonces vamos a continuar así la idea de de las de las reuniones con los ganaderos del futuro digamos pues son maravillosas y están muy bien por todo lo que he dicho pero hay que partir de que tenemos que tratar de tener un interés común que no es más que darle una vuelta a esto y que la afición prevalezca un poco a los intereses particulares que cada uno puede tener a la hora de llevar su ganadería y a partir de ahí conseguiremos pues que esto mejore pero hasta entonces todas las ideas serán muy buenas pero será difícil llevarlas a cabo si no se tiene esa base si tú no pasas por el aro y el de la cerca de al lado el que hay dinero contigo pasa pues ya está todo hecho que al final lo que tú decías no solamente existe perdóname que te corrijas no solamente existe la unión y ganaderos jóvenes en la unión está en la asociación en ganaderos de Lidia Unido en cualquiera de las cinco asociaciones que tienen a lo mejor no tienen tanta tradición y tanta historia ni pueden lidiar corrida a toros pero hay gente que lidia a Herales y que se desvive por esa por esa su ganadería por cierto hablabas tú de la apertura que hay que hacer para que vayan por ejemplo niños colegios gente que se acerca al campo con lo rara que ha sido tu casa para eso yo recuerdo sobre todo para los reportajes recuerdo uno del año 78 en la revista Toro que era una publicación lujosísima que se editaba entonces donde donde tu abuelo dejó que se hiciera un reportaje pero donde solamente Arjona el fotógrafo tuvo que hacer de redactor y de fotógrafo porque el redactor no entraba pero bueno es que eso era la cultura era la forma que mi abuelo entendía lo entendía así y podía llevarlo porque era otra época también quizá a lo mejor peco un poco de eso no lo sé eso ya cada uno pensará lo que quiera pero por eso hay que ir adaptándose a los tiempos y por eso también es bueno que se vaya cambiando de generación y vaya aportando un poco lo que uno ve por edad porque ve que quizá está más cercano a la actualidad que su antecesor entonces pues bueno eso pasa pero lo peor es que yo pensara lo malo sería que yo pensara así entonces pues bueno eso es lo que lo que lo que estamos haciendo pues hay que hay que adaptarse y yo estoy en el campo y estoy encantado de que venga cualquiera allí tiene las puertas abiertas siempre que se vaya evidentemente con cierta organización y preaviso y sobre todo lo primordial en la vida que es la educación y el respeto las puertas abiertas estarán siempre hablaba yo al principio de esta tertulia que ya está finalizando de que había que situar para hablar del presente y del futuro había que situar el pasado lo hemos ido situando hemos hablado de toda la historia de la ganadilla de la corte de cómo ha ido pasando por diferentes manos dentro de la misma familia pero ya estamos en el futuro ya estamos con con Guillermo López Martínez como ganadero como cabeza visible de la ganadería y yo te tengo que preguntar por el futuro inmediato ya está la temporada 2022 ahí tú me has hablado de la recuperación de cómo ya empezaron a dejarse animales machos y demás que hay para 2022 y sobre todo que tenéis pensado en cuanto a lidiar para 2023-2024 bueno para este 2022 tenemos un par de novilladas y una corrida que bueno veremos a ver lo que estamos ¿tienes novios ya? hay un par de novios pero bueno todavía no hay nada nada cerrado y luego ya sí a partir del 2023 será cuando comencemos a tener lo que ya llevamos trabajando tiempo que es esas tres cuatro festejos al año que es lo que queremos tener y si Dios quiere conseguiremos ir teniendo ya y vamos a ser más constantes a partir del 2023 respecto a ese a ese número de festejos al año y bueno y ahí ese es el futuro que queremos tener tres cuatro festejos al año no salirnos de ahí y así poder ser libre y y no tener que claudicar ante los ante cualquiera que venga al campo a exigirnos nada que se salga de de lo de lo que nosotros queremos criar y de la y de nuestras condiciones y de las condiciones que queremos que ponemos vamos que no son otras que que el respeto y y el respeto sobre sobre lo lo legal se te ha entendido perfectamente pero perfectamente oye no te hablo de este año que viene ni del siguiente ni dentro de tres o cuatro pero en tu trayectoria como ganadero que Dios quiera que sea que sea larga que sea amplia edad tienes para ello si yo te dijera una plaza donde a ti te gustaría verte lidiar ver lidiar la divisa tricolor del cone de la corte volverla a ver allí es en la puerta de checaro anunciado H de conde de la corte bueno si seré sincero yo no pienso mucho en eso lo único que quiero es ver lidiar la ganadería de mi casa y que se lidie en una plaza en la que el aficionado quiera ver el toro que quiera ver los tres tercios que se respete y que y que se valore lo que hay y que se sepa y que se sepa ver tanto lo bueno como lo malo con eso con eso estoy más que contento y satisfecho y no la verdad es que no pienso en eso porque tampoco tampoco me gusta mucho si no a lo mejor uno se puede volver un poco loco ya le digo lidiar que lo tenemos para disfrutar y lidiar ya es un triunfo y eso lidiar en sitios donde donde se respete los tres tercios no solo al toro sino también al torero por supuesto pero que se respete lo que es la fiesta del toro y con eso me da igual el sitio Guillermo ¿este es el primer acto público que haces como ganadero del conde de la corte? no ya llevo algunos gracias a Dios que significa que que la gente está teniendo interés en en ver cómo está la ganadería nuestra ganadería y estamos muy muy agradecidos invitaciones como como aquí como la de la peña de cuartel y gracias a Dios hemos tenido otras dices que la gente está interesada en saber lo que es el conde de la corte la nueva etapa y demás yo después de mi experiencia de conversar contigo te puedo decir que también conforme vayan trascendiendo todos estos actos y vayan saliendo porque ahora claro está todo globalizado en redes sociales por cierto la ganadería del conde de la corte en las redes sociales ¿la llevas tú? no yo soy joven pero con las redes sociales voy con calma no son también como la consangrida un arma de doble filo hay que saber llevarla esa es una de las sentencias que se quedan de esta noche te decía que cuando esto empieza a difundirse muchas de las cosas que has dicho de tus pensamientos de tus reflexiones cuando te anuncien no solamente irán por saber qué pasa hablando vulgarmente con lo del conde de la corte cuál va a ser el futuro inmediato sino también por oírte porque hoy yo te puedo decir que aquí lo he abordado muchas gracias ganadero muchas gracias aplausos Gracias.